¡Guerito Santos, Mesera! ¡Ya estamos! ¿Qué vas montando, arenas? ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya estamos, mira! ¡Eh! ¡Mesera! ¡Guerito Santos! ¡Semón! La China, el vaquero, el que está allá. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Patrota, Chacha. Ahora pues, señores, hacemos la invitación a toda la gente que anda dentro del carril favor de Zucos Parro, señores. Gracias, nos vamos. Ahora pues, señores, recuerden que son cuatro caballos, necesitan tu espacio. ¿Puedo saludar? Papá! ¡Estárrenad! 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 ¡ētrenad! ¡Encay! ¡Encay! ¡Pasto! ¿Me dejan los tres? ¡Échame seguridad! ¡Vamos afuera todos! ¡Vamos afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venganse! 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 ¡Venganlo mucho bonito! ¡Venganlo mucho bonito! ¡Venganlo mucho bonito! ¡Guerra el tiempo! ¡Está corriendo! ¡Cuéntale! 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 ¡Venganlo mucho bonito! 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 ¡Venganlo mucho bonito Ahí estamos, señores. Residencia americana, de lo fino lo mejor, ala sana y con su fierro en forma de corazón. Y aunque era una yegua cara, muy barata, se vendió, porque con todos sus dueños, la yegua jamás corrió. Pese a que estaba embrujada, por no dar ni una carrera, pero con su nuevo dueño, jugó y ganó la primera. Se escuchó gritar a tabo, el de cuadra nueva era, ya se te acabó el embrujo, vas pa' arriba, mi hechicera. Del ranchito del Pichahue, su dueño es originario, su nombre es Alfredo Ruiz y radica en Colorado. Vino a conocer su yegua, y a cabito su encargado, que nomás por celular, la amistad había formado. Dos triunfos en quince días, la yegua les regaló, perdió la cuarta carrera, por descalificación. Causa de un error en puertas, ni siquiera la corrió, pero pidieron revancha, y no hubo contestación. Que no sientas a la yuca, fácilmente la blanqueó, luego con la mil amores, otra carrera anotó. La mil amores forzada, no le quedaba otra opción, jugar o pagar castigo, el reglamento es honor.